bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien respondiendo una pregunta que me habéis dejado alguien bueno que tiene problemas que el vehículo se le limita vale pierde potencia por mucho que se pise el acelerador y lo ha llevado al taller y le han dicho que bueno el fallo que le ha salido es del sensor IAT no me ha especificado el código pero bueno eso suele ser normalmente entre el 110 114 por ahí aproximadamente sobre el que más suele salir es el P112 os hablo de memoria vale a ver no todos los vehículos tienen el sensor IAT el sensor IAT fijaros aquí le he sacado una foto a un Ford TDCI bien este este fijaros lleva un sensor aquí y otro aquí este sería el múltiple de admisión o colector de admisión bueno en este caso este de aquí es el sensor MAP vale y este de aquí es el sensor IAT hay muchos vehículos que lo llevan incorporado en el MAP el sensor MAP mide la presión del aire en el colector de admisión y el sensor IAT nos da la temperatura de ese mismo aire de esa masa de aire ya digo que algunos vehículos lo llevan incorporado en el MAP nos daría la presión y la temperatura en estos Ford por ejemplo van independientes aquí lo bueno es que si falla sólo se casi falla bueno pues sólo se cambiaría uno de ellos si falla el de temperatura que sería este se cambia este y si nos da fallo del sensor MAP pues sería este siempre digo que antes de cambiar las piezas hay que probar a limpiarlas sobre todo en estas piezas vale hay que probar a limpiar la pieza por dentro el conector y demás y hacer la prueba si así se soluciona el problema vale ya digo sensor IAT no lo llevan todos los vehículos muchos lo llevan incorporado en el MAP luego también hay otros vehículos que también lo llevan a su vez incorporado en en el sensor MAP que es lo que sería en el caudalímetro en otros aparte lo llevan tanto en el caudalímetro como aquí como en el sensor MAP vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal